Xel-Ha significa donde nace el agua. Es el parque localizado en la Riviera Maya, a 45 kilómetros al sur de Playa del Carmen y 15 al norte de Tulum, perteneciente a Experiencias Xcaret. Ideal para los amantes de la naturaleza porque cuenta con un conjunto de caletas, lagunas, cenotes y cuevas que se alimentan del mar y se mezclan con las aguas de los ríos subterráneos. Frente al Mar Caribe, este sitio permite realizar actividades como el snorkel y adentrarse en la selva y el mangler. Tiene una superficie de 70 hectáreas en tierra y 14 de agua. Xel-Ha abrió sus puertas en noviembre de 1994 y desde 1995 es un modelo de aprovechamiento turístico sustentable. Toda la operación del atractivo turístico se inscribe en un concepto de sustentabilidad. Gracias a ello, es el primer parque en el mundo con certificación Earth Check Oro. Además, ha sentado las bases internacionales para el sistema de gestión ambiental de parques temáticos. Es un ecosistema donde conviven más de 400 especies terrestres y acuáticas de flora y fauna. Derivado de estos atractivos naturales y turísticos, Xel-Ha recibe 750.000 visitantes totales al año. Con imágenes de Isabel Vargas, enviada. Notimex.